hola muy buenos días bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí nos encontramos en la farmacia de cbs este les vamos a estar compartiendo unas ofertas que están súper facilitas y nos quedan completamente gratis con tan solo cupones digitales y de la caja roja bueno por aquí voy a estar aprovechando yo esta oferta de las pastas crest ya que tengo un cupón de la caja roja de gastas 16 y me van a descontar 4 dólares me voy a llevar las pastas estas están a 2.99 compras 3 te regresan 5 la oferta límite de dos veces por tarjeta así que me voy a llevar las 6 serían 17 dólares con 94 centavos descontamos 4 dólares descontamos 6 dólares vamos a pagar 7.94 si ustedes tienen dos cupones de un dólar que salieron en el libro del png pues pueden aplicar los dos dólares les tocaría pagar 5.94 nos regresan 10 dólares la compra les queda con ganancia de 4 dólares y 6 centavos a mí me van a quedar con tan solo de ganancia este 2 dólares ahí está el de 6 y aquí está el de 4 en 10 facilita también que vamos a estar aprovechando va a ser la oferta de las carry free estas liners están a compras 2 y te van a regresar 3 dólares y están a compras una la segunda te queda al 50% de descuento entonces vamos a pagar 1.99 eso es lo que cuesta aquí en esta tienda la segunda la pagamos a 99 centavos que serían 2.98 así que no regresan 3 dólares quedándonos completamente gratis falta que me voy a estar aprovechando va a ser la de las vitaminas estas están a compras una segunda mitad de precio no nos están regresando nada pero si nos van a quedar a un buenísimo precio estas están a 8 99 miren ahí están 8 99 ahí está la numeración estas vencen hasta el 2023 aquí vamos a combinar esta oferta con estas otras que son estas otras gomitas estas están a 6 29 6 29 ya escane el cupón y si califica para estas también aquí no nos podemos llevar dos porque estas están a 6 29 no alcanzamos a llegar a los 10 dólares nos toca pagar como 9 dólares 60 habitos así que no nos conviene llevarnos las dos vamos a llevar una y una entonces 8 99 la vamos a pagar a precio regular recuerden que la segunda la que nos cuesta menos en la que vamos a pagar a mitad de precio entonces está 6 29 vamos a pagar 3 dólares con 14 centavos más 8.99 pagaríamos 12 dólares con 13 centavos ahora aquí tenemos dos cupones miren ya los escaneé si califican 10 dólares en la compra de dos tenemos este de dos dólares no sé si se nos aplicarían los dos no sé si me arriesgo no me arriesgo que me voy a arriesgar y si no las canceló y lo hago en otra cuenta ok entonces vamos a darle así y vamos a ir a pagar la solita en el subcheca a ver cómo nos va y si no vamos a decir al señor que no las cancele aquí vamos ofertas buenísimas que podemos aprovechar que me voy a estar aprovechando que nos va a quedar a un buen precio es la oferta del jabón palmolive está a 4 69 compras uno segundo te queda completamente gratis para estos nosotros tenemos un cupón citó digital de un dólar así que vamos a pagar tres dólares con 69 centavos que si nosotros lo dividimos entre los dos te quedan a un dólar y 84 centavos recuerden que ya llevamos ganancia así que esa ganancia de dos dólares la vamos a utilizar en estos que nos toca pagar pagando por aquí con la cajera ya que este hay personitas pagando en el self checker así que lo vamos a tratar aquí y vamos a pagar estas y dice my car ok ok vamos a tratarlo ajá cupa el cupón de 10 dólares el de dos dólares no se aplicó aún así nos queda por un dólar y centavitos no siempre mira el recibo y listo así que lo thank you muestro mi recibo de las pastas crest ahí están y de las carring free ahí están los cupones a 6 dólares cupón digital 4 off en 16 mi total era de 10 92 me estuvieron regresando mis 3 dólares mis 10 dólares así que la compra nos quedó completamente gratis la oferta que voy a estar aprovechando va a ser las pastas colgate que ya se me estaban olvidando de gastas 10 y nos van a estar regresando 5 dólares en extravats la oferta límite de dos veces por tarjeta bueno por aquí voy a agarrar una de estas de 4 89 y para completar la oferta voy a estar agregando lo que es un enjuague colgate estos están a 5 29 vamos a estar utilizando un cupón de 4 dólares en la compra de dos más aparte también voy a tratar si el cuponcito de un dólar para la pasta si se aplican si se nos hace error vamos a estar aprovechando bueno por los dos es un total de 10 dólares con 18 centavos vamos a ver si se nos aplican estos dos cupones que tenemos por aquí que sería el de un dólar y sería este de 4 dólares así que menos a 5 dólares estaríamos pagando 5 dólares con 18 centavos no regresan 5 nos quedan a 18 centavos o cada uno 9 centavos así que esta oferta ya se me estaba pasando este entonces vámonos a pagar esto va a ser todo lo que les voy a compartir aquí ya que quiero pagar todo junto con este los jabones palmolive esos no los pagué entonces aquí vamos a descontar este 5 dólares pagaríamos 8 con 97 vamos a pagar de una vez ya que me está esperando mi esposo afuera entonces vine rapidito y ando con mi nena así que me están acompañando el día de hoy aquí les muestro el resultado final de la compra ahí están las pastas colgate y está el jabón palmolive compras uno segundo gratis y los cupones digitales de la pasta colgate de un dólar y el de cuatro en dos se está haciendo error se está haciendo glitch y el cuponcito del palmolive yo di este 6 dólares a 7 dólares en extravats así que pagué de mi bolsa un dólar y 74 en 72 centavitos me regresaron mis 5 dólares en la compra de las pastas colgate ya que compras 10 y te regresan 5 la oferta límite de dos veces yo la realicé una sola vez así que espero y ustedes puedan aprovechar de estas compras con cuponcitos digitales ya que por el momento pues yo no tengo cupones de papel así que mucha suerte en sus compras no se les olvide regalarnos sus deditos arriba y también si es que son nuevos por aquí en el canal los invito a que se suscriban si es que no están suscritos suscríbanse ya que es completamente gratis y no se les olvide activar esa campanita para que cuando haya vídeo nuevo youtube les notifique nos vemos en un próximo bye bye